Si hablamos de Italia, hablamos de una tierra de mujeres bonitas, buen vino, comida y playas de ensueño. Y algunos nos dirían, bueno, pues Italia también puede que tenga oportunidades fiscales irresistibles, ¿verdad Álvaro? Bueno, pues claro, pero bueno, no todo es tan simple como suena. Y es que la pregunta real sería, ¿debería dejarlo todo y mudarme aquí? Bueno, que quiero que sepas que quizás estás a punto de caer en una trampa dorada, porque cuando hablamos de impuestos no estamos hablando de quizás evadirlos. Eso es un camino directo al desastre. Pero pagar una cantidad absurda solo por estar en un lugar que puede ser bonito, pues bueno, la mayoría de los que estamos en este canal no nacimos ayer. Así que imagínate que pagar impuestos es como una suscripción a un club exclusivo. Tú te quedarías en ese club si supieras que puedes obtener más por menos en otro lugar, pues bueno, probablemente no lo harías. Reducir la carga fiscal no es solo posible, sino que es muy inteligente. Entonces, menos impuestos, más dinero en tu bolsillo, más oportunidades para crecer. Al final del día, pues se trata de construir tu riqueza y no la de otro. Y algunos países lo que ofrecen son regímenes fiscales tan favorables que parecen un sueño. Andorra, Emiratos, Panamá, hay una lista interminable. En estos lugares, no importa si te quedas una semana o toda la vida, las tasas de impuestos son ridículamente bajas. Pero claro, no todo es tan fácil en el resto del mundo. Hay países que, aunque suelen tener impuestos elevados, están desesperados por atraer nómadas e inmigrantes. Para lograrlo, ofrecen incentivos fiscales especiales. Es decir, descuentos jugosos, regímenes diseñados para reducir la carga fiscal durante un tiempo limitado. Italia es uno de esos países. Italia tiene una reputación por ser una de las naciones con los impuestos más altos de toda Europa. Es decir, lo que ha hecho ha sido ponerse creativa. Para competir con estos otros destinos atractivos como Panamá, Emiratos, ha implementado varios incentivos fiscales que podrían hacerte pensar dos veces antes de tacharla de tu lista. Italia cuenta con tres regímenes, dos para atraer a pequeños empresarios y otro para cazar grandes fortunas. Vamos a verlos, pero primero te quiero hacer una pregunta. ¿Y si te dijera que podrías pagar casi cero impuestos con solo una consulta? Mira, te dejo un link en la descripción del vídeo. Bueno, viendo los regímenes, empezamos por el primero de ellos, que es el régimen de impatriados. El régimen de impatriados se creó en 2017 para atraer a los italianos expatriados que querían volver de vuelta a trabajar en Italia. Hasta finales de 2023, casi cualquiera que se mudara a Italia podía disfrutar de una exención fiscal de hasta el 90-70% de sus ingresos, según la región a la que se mudase. Pero a partir del 1 de enero de 2024, pues las reglas han cambiado. Y ahora, para calificar, no debes haber sido residente fiscal en Italia en los últimos 3 a 7 años. El régimen dura 5 años y solo puedes acceder si tienes una alta cualificación o especialización en demanda. La exención del 50% con un límite de 600.000 euros y el tiempo que necesitas haber vivido fuera de Italia depende de tu situación laboral. 6 años si trabajas para el mismo empleador, 7 años si te fuiste al extranjero para otra empresa. Si te mudas con un hijo menor de 18 años, la exención sube al 60%. Y esto puede sonar súper atractivo, pero antes de emocionarte demasiado, evidentemente hay algunas desventajas que tienes que considerar, pero te las contaré al final del vídeo. Luego tenemos el segundo régimen que puede aliviar tu carga fiscal en Italia y se llama el régimen forfetario. Y es que si eres autónomo y ganas menos de 85.000 euros, puedes pagar solo un 5% de impuestos sobre la renta durante los primeros 5 años y luego sube al 15%. Pero hay algunas condiciones, es decir, no puedes haber ejercido ninguna actividad similar en los últimos 3 años, tu negocio debe ser una continuación de otro premio y quedarás fuera si superas el límite de ingresos, pagas más de 20.000 euros en salarios, trabajas exclusivamente para tu antiguo empleador o controlas un negocio en el mismo sector. Los requisitos son más, pero evidentemente no te quiero hacer de este vídeo un coñazo. Así que finalmente llegamos al tercer incentivo fiscal que nos ofrecen los italianos, diseñados para aquellos con alto patrimonio, y este régimen se trata de una tasa fija que viene a ser como un boleto dorado. Si decides cambiar tu residencia fiscal a Italia, debes de pagar una cantidad fija de impuestos durante 15 años, sin importar cuánto ganas. Durante años, bueno, pues esta cifra se mantuvo en 100.000 euros, pero todo cambió el 7 de agosto de 2024. En un movimiento inesperado, el Consejo de Ministros de Italia decidió duplicar la apuesta y aumentó la cantidad a unos 200.000 euros para los nuevos residentes. Así que si estás pensando en mudarte, bueno, pues te tienes que preparar para esta nueva realidad fiscal. Pero, ¿por qué personalmente yo no considero el régimen de impatriados ni el forfetario como competitivos al elegir el mejor destino para pagar bajos impuestos? Bueno, pues el problema con el régimen de impatriados es que solo debes solicitarlo si tienes la intención de quedarte en Italia por mucho tiempo. Es decir, tenerlo por uno o dos años y luego mudarte a otro país no es posible. Y te voy a decir por qué. Los expatriados que no mantengan su residencia fiscal durante los cinco años siguientes van a estar obligados a devolver los incentivos más intereses. Aquí la única excepción es los profesores universitarios y algunos profesionales del deporte. Así que, debido a esto, bueno, pues siempre te recomendamos que antes de cualquier reubicación, ya sea Italia u otro lugar, debes de visitar ese lugar para ver si te va a gustar vivir allí. Así que el régimen forfetario, bueno, pues puede suenar muy bien. Y ahora vamos a ver las desventajas del régimen forfetario, que suena muy bien, pero se aplica solo al impuesto sobre la renta y no a las otras contribuciones que estás haciendo. Las contribuciones sociales en Italia pues son extremadamente altas. Es decir, la tasa promedio es de un 26% para que te hagas una idea. Así que si a esta tasa se le suma el 5% o el 15%, dependiendo del impuesto que estés pagando, como resultado, pues puedes obtener entre un 30% y un 40% de tus ingresos a impuestos y contribuciones. Así que, como ves, compañeros, hay múltiples países que te pueden tender la mano, pero que luego te van a querer coger todo el brazo y Italia es uno de ellos. No te pierdas actualizaciones para ver las mejores opciones para ti y nos vemos en un próximo vídeo.